Una vez más, comenzamos el programa volviendo a la ONG Propuesta Mujer que dirige la doctora María Rosa García Minuzzi, institución que distinguió a personas destacadas de distintos ámbitos de la sociedad, entre ellas a la empresaria Sara González Taín, dos veces presidenta de la Cámara Empresaria de San Martín. Ocupé en un lugar que no era el mío, pero como decía María Rosa, nunca me planteé bajar los brazos, me acerqué a la Cámara, a toda esta gente hermosa que me podía, aprendí de ellos, salí adelante, nunca bajé la guardia. En realidad todo empezó por un evento fortuito, me tuve que hacer cargo de la empresa de mi marido y bueno, una mujer en una metalúrgica no es fácil, me arrodillé de gente que me ayudó, me acerqué a la Cámara de Herraje que fue fundamental para mí, que me enseñaron a cómo manejar medianamente una empresa. Yo soy docente, soy profesor de educación física y lo ayudaba a mi marido en la parte administrativa, pero esto de manejar una empresa, llevar adelante todo un plantel de hombres y con fierros y un montón de cosas, no era algo que manejaba habitualmente. Así que me acerqué a los que sabían para que me orientaran en este sentido de cómo hacer las cosas, escuché, participé, tanto participé que finalmente me terminaron nombrando presidenta de la Cámara en dos años consecutivos, dos periodos consecutivos y nada, hicimos un montón de cosas. Tuvimos entrevistas con ministros de industria como Débora Giorgi o Francisco Cabrera, también hicimos presentaciones en aduana para frenar un poco las importaciones que nos afectaban tanto a nuestro sector, participé de reuniones de cejera, de CAME. La verdad que aprendí un montón de cosas, cosas que no sabía, pero cuando uno tiene la convicción y está decidido a qué es lo que se tiene que hacer, se hace y se aprende. La verdad que hoy me siento orgullosa de todo lo que hice. Fueron muchos años de sacrificio, pero bueno, tengo el reconocimiento de los que me rodean y sobre todo de mi familia. La empresa está en el partido de San Martín, creció bastante, de 6 empleados, es una pyme la mía, de 6 empleados que teníamos, hoy tenemos 17 empleados y nos dedicamos todo a lo que es rodamientos, parapuertas, portones, herrajes de obra, kit granero y un montón de cosas que es lo que hacemos. Muy nerviosa y muy emocionada porque es lo que te decía hace un ratito, uno hace las cosas convencido de lo que está haciendo y tal vez no tiene el registro y cuando de pronto te dicen, te vamos a entregar esto, te vamos a señalar por lo que hiciste, ahí un poco caes en la cuenta de todo lo que hiciste durante 12 años, que fue el proceso que llevó todo esto. Completamos diciendo que tenemos otras notas con todas las personas que fueron distinguidas y que iremos emitiendo en próximos programas.